Hoy día sábado, siguiendo nosotros con ese programa de vacunación masiva que tenemos acá en el municipio de Cotoca, se está desarrollando con toda normalidad. Vemos que toda nuestra gente está llegando, está cumpliendo todos los pasos preventivos que tenemos a la vacunación. Y bueno, lo importante es que nuestra gente se está inmunizando con la vacuna Johnson & Johnson, pues que es una sola dosis nomás. Tenemos nosotros un acuerdo con el Servicio Departamental de Salud de que este punto de vacunación masiva se iba a extender también para la atención a personas que puedan venir de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, con ese compromiso nosotros hemos abierto nuestras fronteras para poder ayudar también a inmunizar a toda nuestra gente de todo el departamento. Mañana domingo paramos porque, bueno, el día domingo nuestra gente cotoqueña se dedica a hacer actividades, ¿no?, de ventas. Pero el día lunes, 8 de la mañana, reanudamos el tema de la vacunación. Y bueno, hay bastante afluencia de gente. Vamos a esperar un cierto tiempo más. Luego vamos a hacer entrar a todos para que todos los que estén acá de una vez lo podamos inmunizar. Vamos a vacunar hasta las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, 11 de la mañana vamos a cerrar nuestro portón para vacunar a todos los que estén adentro. ¿Qué pasa si se quedan afuera? ¿Pueden regresar el lunes? Vamos a coordinar eso nosotros con nuestro programa acá de Paine, de nuestro hospital. Y vamos a hacer nuevamente nuevos cronogramas de vacunación que lo vamos a hacer conocer en este fin de semana. ¿Cuál es la vacunación? De 18 años para arriba. A todas las personas mayores de 18 años para arriba estamos inmunizando acá. En la Escolita Vieja, que es en nuestro municipio de Cotoca, y en los 12 centros de salud cercanos que tenemos a nuestro municipio. Solo fotocopia de carné y con su carné de identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!